Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a I On You The Wanna El ex integrante de Monsta X, pero está en solitario y ya hemos visto algunos videos Me acuerdo que la primera vez que me lo mostraron, pues yo enloquecí Demasiado heavy y pues nada, apenas el 16 de febrero salió este nuevo comeback Donde he visto demasiada, demasiada promoción No solamente en medios coreanos, pero en medios como MTV, Kusika Venezuela Pues estos de KP Entertainment y grandes, grandes prensas han puesto Grandes medios han puesto mucho sobre este comeback de I On You Así que vamos a ver qué tal Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides dejarle más contenido que tenemos para ti No olvides activar la campanita de notificaciones en caso de que te suscribas Y bueno, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like Y ahora sí vamos a ver a Wono con I On You ¡Gracias! 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 ¡Gracias!